Usted ya no le teme ya ni a los muertos, ¿sabes? Yo no, ya no. Ya me acostumbré sola. Hasta los ve a veces, entre su mente, pues. Sí, eso me empezó desde que empecé a pedir por todas las ánimas. Ajá, usted, es que, es que, es que, es que, déjale, explico a la gente, lo que pasa es que usted toda la noche reza. Sí. Toda la noche reza y dice ella que por las noches ve caras. O sea, ella en su mente las, las, las ve. Sí, como ahorita no veo nada, no he visto nada. Y me empiezo a rezar y luego empiezo a ver los muertos. Así como, como está usted ahí así, pero yo veo, no veo el campo así para allá. Nomás veo como, como, como las, esas películas donde están, que se apagan y se prenden. Así. A veces veo las caras cerquitas así de mí, como que están bien cerquitas. Pero como en la televisión, conforme veo la cara de un modo, se me voltea de otro modo y se desbarata. Así. ¿Y están feas? ¿Qué es lo que se veas, pues? Eh, eh, no, bonitos no están, bien, pero es espantáme tampoco, ¿no? Como monstruos, pues, no, tampoco, no. Son puras caras que veo así. De gente. Hay veces, hay veces que, que veo, que así, tan, tan, con las caritas chiquitas, así, unas caritas larguitas, así, chiquitas, así. Eh, y como la ropa así, de colorcito, así. Y, y, pero cuando me veo así, me veo que ya se les voltea la cara de otro modo y luego se desbarata y ya, ya no hay nada. ¿Y usted está, está despierta, pues, no está durmiendo y no? No, pues, estoy rezando. Uh-huh. Eh, estoy hincada, yo me hincu, cuando despido por las gentes, yo rezo hincada. Ese rosario lo rezo hincada a los otros, rezo otros dos aparte, eso lo rezo de sentada. Uh-huh. Pero ese nomás es uno pa' las ánimas y otro pa' la virgen. Y ya pa' Diosito ese, lo de los pedimentos, ese ya lo rezo hincada. ¿Sabes, no está una hora hincada o dos horas? Muy nomás. Ay, rezo. Rezo rosario y después me quedo pidiendo y le digo, cada padre, no, eso por, por los grupos y por los grupos, y por los grupos que me ayudan, y por los presidentes, por la iglesia. Yo ya estoy en un parte de ese grupo. Eh, ustedes, todos, ustedes y su compañero, y el agua, y don Miguelito, y la doña Mónica, y todos, de ustedes, todos. Armando, este, Alfonso, Rentería, todos. Por todos, o sea, todos los que me mandan el celular, pueda ir de Arizona, pueda ir de otro lado. Toda la gente de Estados Unidos, ustedes ya están en su lista de que se van a ir pa'l cielo, ah. Toda esa gente que se acuerdan de mí, que me mandan el celular, que se acuerdan por todos. Diosito ya sabe cuáles son. Eh, por todos. Bueno. Ya se, ya, a la hora, pide por todos los enfermos también, de que no sean conocidos. Uh-huh. Ya, no hay que pedirle, Diosito, por todos. Por, por las guerras, que se aplaquen las guerras, que ya no haya matazones de niños, ni gente de allá. Uh-huh. Que no haya congojas, que no haya apuraciones de la gente. Que no tengan, por bien, si ya, que ya tengan sus trabajos, que tengan que comer. Uh-huh. Así. Bueno, pues, amigos. Sí, como me ha socorrido, Diosito. Sí, pues. No me falta nada que comer, nada me falta. Bueno, pues, doña Petra, ya me despido, porque ya, ya me alargué un poquito con el video. Pues, es interesante su plática, pues, de lo que nos platica y las anécdotas. Ya, un poquito, no me olvido. Pero, pues, bueno, no, aquí estoy yo todavía grabando. Bueno, pues, me despido. Dígale adiós a la gente. Pues, que les vaya muy bien, que yo me despido de todos ellos. Les doy las muchas gracias y muchas bendiciones de Diosito, que les pido para todos los que me ayuden, todos los que están conmigo. Y que tenga el grupo muy grande, que no se ofenden conmigo, porque son míos. Yo a todos los recojo en mi pensamiento, en mi corazón, todos los en mi corazón. Es una garra para todos. Nomás, nomás me preguntan por mí y yo, luego, se me lastima mi corazón, se me hace cigarritas con toda la gente. Sí, yo no quiero tener enemigos, nada. Yo quiero ser puros amigos, que no sean enemigos, que estén con Diosito y conmigo también. Que estén con todos. Hasta luego, pues. Un abrazo. Que son de Dios. Y muchas gracias por todo. Y que vaya muy bien a todos, que no nos enfermos. Gracias. Gracias. Gracias.